Acercámonos con el disco de Laura y la temporada. Estamos con una Navidad anticipada, pero ya vino, porque aquí en México hace mucho frío. Incluso, miren, hay nieve. Y con suerte la nieve llega con el disco de Pausini, que viene a México, para cantar las canciones de Navidad. O sea, ¿cómo están? Es un regalo para nosotros este disco, sobre todo porque tiene los temas que a todos nos gustan, que a todos nos recuerdan a nuestra niñez, la música que cantamos en esta temporada, que nos recuerda a la familia, que nos recuerda a una época linda, que creo que además la situación que estamos viviendo aquí en México, sobre todo, pues no es para menos. Necesitamos mucho que nos contagies este espíritu de paz, de amor, de amandad. Pues lo hice por eso. En realidad, todo surgió el año pasado en Disneylandia, en Orlando, donde estaba pasando las Navidades con mi familia, mi hija, de tres años. Estaban todas estas luces, los árboles, así arreglado, todo mágico, y con una música divina de mis favoritos, como Michael Bublé, Diana Kroll, Frank Sinatra. Así que nos surgió la idea de hacer ese disco, sobre todo a mis padres, que me sugirieron hacerlo. Y lo propuse a mi compañía y me dijeron finalmente que sí, y ya fuimos a grabarlo. Y la verdad que sí, las doce canciones que están aquí son las que más me gustan, pero también son las que yo compro cada año de otros cantantes. Es un homenaje a la Navidad y a la magia que existe en Navidad. Porque aunque a veces hemos pasado todos Navidades difíciles o solos, muy tristes, pero la Navidad debe ser un momento de unión. A nivel religioso es el nacimiento nuevo de Dios, pero también si no eres religioso, creo que es lindo vivir este momento como un momento de esperanza, de unión, ¿no? Así es. Oye, y veíamos el video también del primer sencillo, Santa Claus Llegó a la Ciudad, en donde te ves guapísima. Gracias. Nos encantó todo el teatro, ¿cómo bailas? No bailo mucho, muevo el trasero ya. Bueno, lo haces muy bien. Y además aparece tu hija en el video. Mi hija, mis sobrinos, todos los niños de mi familia. No somos tantísimos, pero tengo seis niños en mi familia, y más o menos todos de la misma edad. Así que se reunieron. El teatro que ven es en Imola, es una ciudad italiana en la región que se llama Emilia-Romaña, donde yo nací. El pueblito al lado de esta ciudad, Imola, es donde viven mis padres. Y el teatro es divino, es un teatro antiguo que se llama Evestignani. Si quieren visitar Italia, que vayan a Emilia-Romaña, es bellísimo. Verdaderamente no es solo porque es mi casa. Y ahí dentro es toda la gente que ve en el videoclip, sentada, son mi club de fan oficial. ¡Wow! Sí, ellos vinieron a grabar conmigo y fue bellísimo también por eso. Es un disco y un video de pura familia. O sea, hecho en familia y para toda la familia de Laura Pausini, obviamente. Pues, y todos los pausinianos que existen también en México. ¡Con suerte! ¡Viva los pausinianos! Oye, Laura, ¿has pensado, digo, ahorita sería muy precipitado, pero lanzar, por ejemplo, algún volumen 2? Ya sí, te tengo que decir que sí. Aunque no es precipitado porque mientras que lo estoy haciendo, estoy empezando a presentarlo, me encanta tanto escucharlo que no siempre cuando grabas por meses un disco después tú amas escucharte. Pero en este caso, adoro y hay muchas otras canciones que me encantaría poder hacer un disco de Navidad 2. No sé, pero vamos a ver. Veremos qué dice. Veremos si le gusta la gente. Si a la gente le gusta, entonces sí, lo puedo hacer. Si a la gente no le gusta la compañía, no me lo va a hacer sacar. Oye, quizá con alguna colaboración te gustaría con algún cantante en específico. Bueno, sí, me gustaría mucho hacerlo con Luis Miguel. ¡Wow! Imagínese a Laura Pausini y Luis Miguel. No, porque Luis Miguel me ha inspirado, o sea, la canción Va a Nevar, yo la canto en español por él. Porque tres años atrás yo me compré su disco de Navidad en español. Y escuché todo el disco. Cuando empezó Va a Nevar no sabía que existía en español. Así que, ¡wow! Me encanta cómo canta él desde siempre. Pero según yo, él canta muy bien ese estilo, como swing, muy de orquesta, muy clásico. Me encanta. Entonces, quizás un día haremos algo juntos. Todo el estilo de Luismi, claro. Luismi, ¿dónde estás? Quiero cantar contigo. No, Luismi ahorita está, este... Creo que necesita alguien como tú para retomar su carrera musical. No, pero Luismi tiene una carrera musical que es inolvidable. Luismi, compra mi disco de Navidad como yo compré el tuyo. Y después, quizás me escribes y platicamos. Se ponen de acuerdo. Me pones, me invitas a unas vacaciones mexicanas. Y ahí platicamos y vamos a grabar un disco. Oye, es la vez... ¿Cuántas veces has visitado México? ¿Te recuerdas qué número de besos? Será 70, no sé. Yo cuando puedo vengo a México. ¿Qué es lo que más te gusta del país? Tú, él, ella. Mexicanos. A mí me gustan los mexicanos. Me gustan incluso cuando no están en México. Mira que la gente con la que trabajo afuera de México son mexicanos. Mira, Diego y Jorge son mi manager y son de México. No, pero además está un señorito que tiene unas nalgas divinas. Se lo digo porque es necesario para... Porque está siempre en búsqueda de novio. Se llama Víctor Guadarrama. Me arregla que parezco una señora bellísima. No soy así, ¿eh? Son pestañas post... No, no, pero el cuerpo no porque no está tan bonito. Pero la cara no es así cuando me levanto. Es mexican. Así es con México. Chequen la pestaña, ¿eh? La pestaña, chequenla ahora ya porque en unos minutos me la voy a quitar que ya son muy pesadas. Pero Víctor Guadarrama es el número uno y es de México. Excelente. Oye, fíjate que tenemos en el morning show de hoy el Kepa Show. Kepa Show. Kepa Show, de quien orgullosamente formo parte, tenemos una sección que se llama Tirando Netas. Estas van a ser Tirando Netas navideñas. Ajá, ¿es peligroso? No, no, para nada. A ver, Tirando Netas, ¿cuál es tu personaje favorito de la Navidad? La neta, mi padre. Tu padre. Mi padre se vistió de Santa Claus y para mí el verdadero Santa Claus es mi padre. Ay, qué bonito. Y seguramente está muy orgulloso de ti. ¿Cuál es tu platillo favorito en esta temporada del año? O sea, la neta, ¿eres de las que sí come de todo o se cuida? Sí. ¿Qué cuido qué? No. La dieta. Cuido que mi mano tome varias veces el tenedor para que se acerque muy a menudo a la boca. Porque, o sea, las navidades son hechas para rezar, para quien la ve religiosamente. Yo amo eso también, voy a la iglesia, canto, pero también son hechas para comer cualquier cosa si le llega a su casa. O sea, coma de todo. ¿Qué comes tú? Aquí, bueno, acostumbramos comer romeritos, que son deliciosos. ¿Qué serían? Ayúdame. Es un platillo hecho básico de mole. ¡Mole! Tiene una hierba, que así se le conoce como el romero. Y también lleva nopalitos, alguien le pone así. Nopales, eso yo con la escuela estaba todo. Y la famosa tortita de camarón, que no puede faltar para acompañar los romeritos. Es un platillo delicioso, de verdad, lo tienes que probar. Nunca pasé las navidades aquí, tengo que planearlo por el futuro. Víctor, planeame una navidad muy mexicana. Muy mexicana, con ponche, con una piñata aquí. La piñata existe en Italia también, o sea, no sé si en todas las regiones, pero en mi tierra existe piñata. Aquí igual, aquí la piñata es una tradición en las posadas. Y bueno, se reúnen todos los niños y la familia igual. ¡Pum! Que le rompe y sale, pero ¿qué sale aquí? Fruta, dulces. Como en Italia. Oye, ¿hay algún regalo que te acuerdes que le pediste a Santa y no te lo trajo alguna vez? ¿O te quedaste con las ganas? Mira, yo quería una muñeca que se llamaba Chicho Bello. Y que Santa se lo dio a mi hermana y se olvidó. Fui yo que lo pregunté. A mí me dio otro que era, digamos, el modelo económico de Chicho Bello. Y no tenía ni un pelo, el pirata. Me decía, no, pero este está incluso para no tenerlo igual, pero me gusta el otro. Pero entonces, no sé si mi hermana me está viendo desde Italia. ¡Saludos! Es menor, Silvia. Tú tenías este Chicho Bello divino con todo este pelo divino. Y la mía completamente como rasada, sin nada. ¡Pelona! Sin pelo. Y, pero bueno, no llegó. Pero después lo regalé yo a muchos niños de amigas mías. Porque me quedé con la, con la, como que se me quedé, como en culpa que los niños no tenían ese Chicho Bello. Entonces lo regalabas a todos. ¡Ok! Oye, ¿y cuál sería el deseo que le pedirías a Santa en este momento de tu vida? Me encantaría, bueno, hay tres cosas. Una, muy estúpida, pero se puede hacer. Que es, más que a Santa, es para mi novio. Si quieres un par de zapatos, así, me gusta. ¡Ok! Entonces, más serio, más serio. ¿Más serio? Me gustaría traer a mi hija a las montañas, donde está la nieve. Porque se vuelve loca cuando vemos películas, dibujos animados con nieve. Y me dice, ¿cómo es tocar la nieve? No lo sabe. Y la tercera, también es para mi niña, es que conociera a algunos niños de su edad, más o menos, que viven en Ghana, en África. Y la tercera, donde hemos, entre comillas, adoptado a algunos chicos, donándole algo para que pudieran vivir mejor. Y ella lo conoce por fotografía, pero nunca lo ha abrazado en vivo. Entonces, me gustaría organizar un viaje. Eso estaría increíble. Yo creo que le gustaría mucho. ¿Te gustaría tener otro hijo al futuro? Mira, si bien estaré contenta, pero no creo que vendrá porque a mí me ha tomado 10 años para tener Paula. Y en esos 10 años he vivido muchas emociones diferentes, entre las cuales la depresión, digamos, no tan seria, pero estaba muy mal. Porque cuando quieres un hijo y no viene, te sientes como tú culpable. O sea, empieza todo, a nivel emocional es muy fuerte. Así que si necesito pedir algo a Dios, que sea un hijo, no lo necesito más para mí. Yo sé qué significa esa, ni sé definirla, no se llama ni dicha, es mucho más. Lo deseo para mis amigas que siguen ahí esperando que llegue un hijo. Bueno, si Dios quiere y se da, qué bien, ¿no? Y si no, la verdad es que estás muy contenta y tu hija está hermosa. Sí, loja además. Ojalá que la traigas también un día con nosotros. Claro, pero dice más mala palabra que yo, ¿eh? Es que me escuchan muy a menudo decir, no mames, wey, todas esas cosas. Por ejemplo, dice muy a menudo, bien chingona. ¿En serio? Sí, dice siempre chingona, pero que yo lo digo muy a menudo. Porque en Italia ninguno comprende, entonces yo puedo decir cualquier tontería en mexicano y pues ninguno me dice nada. Nadie, nadie le entiende. Ah, pero estamos en vivo y no se puede decir. Lo siento mucho. No te preocupes. Qué lástima, wey. Al contrario, estamos en confianza y la verdad es que así hablamos aquí en México. Exactamente, no mames. Lo tenemos perfecto. Oye, Laura. Nos dan la sugerencia de saludar porque la pausina está exagerando con las malas palabras, pero decimos algo muy serio. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oye! Gracias, un saludo para todos aquellos que te están viendo en este momento en Oye 89.7 y a todos aquellos que te escuchan también. Muy bien, ¿a quién miro? ¿A los dos? Sí. Con un ojo allá, un ojo allá. Queridos amigos que nos están viendo y escuchando en Oye 89.7 FM. Yo soy Laura Pausina y les deseo una muy feliz Navidad. ¡Chao! Ahora presenta. ¿Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar y sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. ¡Santa Claus llegó a la ciudad! ¡Laura Pausini! ¡Ale! ¡Gracias! ¡A la venta ya! Muchísimas gracias. ¿Estás presentando el disco? Ok. ¿Sabes? No, y ese es mi disco. Ok. ¿Estás presentando el disco en Oye 89.7 FM? Hola amigos de Oye 87.9, yo soy... 89. Sí. Hola amigos de Oye 89.7, yo soy Laura Pausina y este es mi nuevo disco. Se llama Laura Navidad. Son todas canciones navideñas que dedico a todos ustedes para sus navidades. ¡Chao!